¿Alguien tiene una idea de qué es expresarte? A ver, me voy a acercar por allá a un niño que está levantando la mano y que me está mirando fijamente y que se ha parado porque quería intervenir. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mesli. ¿Cómo es? Mesli. Ah, Mesli. Muy bien, Mesli. ¿De qué grado eres y de qué institución educativa? Estoy en quinto B. En quinto B. Mesli, ¿qué es expresarte? Ah, quinto D. ¿Qué? Quinto E, Dios mío. Estoy muy emocionada. No estoy escuchando bien. Quinto E. Entonces, cuéntame. ¿Qué te parece o qué sabes tú de expresarte? Es una grada de todas las personas que te pesan.